Efectivamente, creo que al león le empiezan a crecer los dientes y las garras para poder defender a los consumidores de los abusos. Es fundamental que tuviéramos una institucionalidad que realmente pueda resguardar los derechos de los consumidores y que permita una adecuada indemnización de los consumidores, oportuna una reparación cuando efectivamente es un objeto de abuso. Nosotros valoramos este proyecto que da cuenta de la voluntad política del gobierno de la presidenta Bachelet de ir cerrando las brechas de desigualdad en un área tan sensible como el área de la protección de los derechos de los consumidores. El CERNAC va a tener una mayor presencia en las distintas comunas, en las con mayor población. Va a tener facultades de sancionar, de interpretar la ley y también de fiscalizar. En las demandas colectivas no solo se va a perfeccionar el mecanismo de la mediación colectiva, sino que además se va a poder demandar el daño moral. Va a tener patrocinio de abogados los consumidores cuando recurran a los tribunales. Y además, ¿no es cierto?, se van a aumentar significativamente las multas para que realmente las empresas se inhiban de incumplir la ley.